El Chaco, una provincia de contrastes. Contra puntos dolorosos y una realidad dividida. Por un lado, besando el litoral, resistencia y sus alrededores con un nuevo fantasma, la creciente. Mi situación es caótica, para mi caso, porque soy uno de los primeros que estoy evacuado en la zona del Náutico, al lado del Club Náutico. Yo tenía mi ranchito, mi chacra que desde atrás me rebusco. Y a la final, hoy, fíjese la fecha que es, y estoy parado como caballo lechero, durmiendo parado acá. Yo quiero recuperar algo, chapa, algún plástico. Y hoy ya está todo bajo agua prácticamente y no tengo nada, perdí toda la cosecha. El río Paraná crece y las poblaciones costeras ya han sufrido las consecuencias. Evacuados y casas destruidas. Más allá de las defensas, la vida se ahoga por el desborde del agua. Y ahora estamos necesitando un poco más de clavo, chapa, alambres. Que es lo que más estamos apresurados. Y ahora más que nada de nylon, chapa y muchas cosas, entre frazada, colchón. Porque se fundieron las cosas entre el agua de abajo. Vamos a armar la casa porque es lo más importante. Porque si se llega a venir una tormenta y en tremenda, creciente y todas estas cosas. Nosotros, a nosotros que somos grandes no nos importa. Porque nosotros sobrevivimos. Pero en este lugar son más chicos que otras. Hay familias que tienen siete, hasta diez hijos. La electricidad, las víboras, como ustedes estaban viendo, las hormigas, todo eso. Esto ha hecho que pierdan todo, ¿no? Todo lo que tenían, no tienen ahora cómo subsistir. No tenemos nada, nada. Nosotros acá nos estamos arreglando como podemos. La verdad acá vivimos como animales, pero vivimos. Acá, imagínense con el tan creciente, estamos de animales, pasamos a hacer pescado. Preventivamente, y ante la posibilidad de que el agua llegue a las ciudades, se trabaja en reforzar las defensas. Una imagen catastrófica que se intenta mantener tan solo en la imaginación. Resistencia, vilelas, barranqueras, resguardadas, pero en latente peligro ante la crecida del río. El nivel superior de la defensa aguanta una inundación hasta 12 metros en barranqueras. Hoy estamos llegando a los 6.50. Con el sistema de defensas terminado y la obra del dique regulador en barranqueras, con su cierre de compuertas, la población dentro del recinto defendido puede estar más tranquila que hace 11 años atrás. Hemos articulado, digamos, algunas estrategias en común. Una de ellas es trabajar sobre el talud y sobre las grietas, digamos, que presentan un sector de las defensas del área metropolitana, tratando de dejar en condiciones por si tenemos alguna crecida que haga que el agua presione sobre estos terraplenes. Por lo pronto, el agua aún no presiona el terraplén, pero hay que tener las precauciones y las previsiones del caso como para que, si sigue lloviendo en la alta cuenca y si no sigue creciendo el Paraná, tengamos en condiciones las defensas del área metropolitana. Mientras tanto, el interior chaqueño se desgarra de sed. Miles sufren día a día la interminable sequía que lleva meses secando los campos, matando a los animales, castigando a los hombres. Está claro el gran déficit que se observa claramente, tanto en lo que es abastecimiento de agua para las poblaciones, para la agricultura, y lo que es más grave también en la ganadería, porque no hay reserva en superficie. ¿Esto no se resuelve con que llueva unos milímetros más, digamos? No, la lluvia lo único que puede ocasionar es dar un panorama distinto a lo que es la agricultura, que automáticamente se recupera y puede estar en condiciones de generar cosecha, pero no para la ganadería y no, lamentablemente, para la población. Además de la seca, la falta de agua. Agua no tenemos nosotros en la municipalidad, son muchas las gentes que llevan agua de todos lados, y cuando no hay acá, tenemos que ir cerca del cementerio de esa perforación, y a veces también que sale poca agua, escasía el agua. El agua, el elemento vital, como le dicen, está ausente en la gran mayoría de las localidades chaqueñas. El agua no existe y las obras están detenidas. Miles y miles de chaqueños las reclaman. Sí, sí, el tema del agua, tenemos que andar comprando, medicando un poco de agua para acá, por los animales, los vecinos, ahí nosotros tenemos un depósito, pero el agua no nos alcanza, y que tenemos que cada semana, dos semanas, comprar agua, porque tenemos que ocupar para todo, y no tenemos agua ni para la base, a veces. Una crisis económica, que devino en falta de fondos, y en el freno a la obra que devolvería vida al sudoeste chaqueño, la repotenciación del acueducto Barranquera, de San Espeña. Hacia otros destinos, la situación sigue siendo dramática. Aborígenes que cortan las rutas, porque no tienen agua cerca de Juan José Castelli. ¿Qué están reclamando, Lorenzo? Nos reclamamos más que todo el tema de aguas, ¿no? Nosotros ya venimos sufriendo, como todo viene sufriendo la provincia, este es un problema generalizado, digamos, ¿no? Y hoy, por hoy, la zona norte de esta provincia, carece de agua. ¿Cuántas personas están sin agua en este momento, o que están consumiendo agua, que están en mal estado? Ah, mirá, sí, ponemos a letra de toda la provincia. Y más, y más. Y acá tenemos 700 familias, y te imaginas, 600 familias que estamos sin agua, y pasa lo mismo en el colchón, el 10 de mayo, el espinillo, el bermejito. Una provincia de contrastes, sin dudas. Agua de sobra por un lado, más el temor a las inundaciones, producto de la crecida del río. Tierras y canillas vacías en el Chaco más vasto, el Chaco sediento y olvidado. ¡Suscríbete al canal!